y esto nos ayuda muchísimo de verdad y vamos con más información porque Carolina Sandoval la ex conductora del programa Suelta la Sopa ha revelado que ella volvería a hacer esta situación que es volvería a tomar esta misma decisión por la que salió del programa Suelta la Sopa ¿No? Al momento que ella se niega a ir a un foro de televisión por la pandemia porque por el miedo al contagio y por el miedo de contagiar a su mamá ella revela todo este pasaje tan complicado que ha tenido que pues que ha tenido que caminar muy duro muy duro cuando se entera de que su madre tiene Parkinson y que es una situación que le trastorna que le que le mueve su vida de y que da un giro de 180 grados ¿No? El el ver desafortunadamente un problema de salud en una persona que amas tanto como es tu mamá y por eso es que ella dice que volvería a tomar esta misma decisión a pesar de lo que le ha costado ¿Le ha costado qué? Le ha costado perder trabajo, le ha costado ataques, le ha costado mucho, le ha costado perder el problema es que cuando duran duran tanto en un programa de televisión se convierten de alguna manera como en una familia ¿No? Y como que cuando se van de esta forma como lo hemos visto en casos como Atala Sarmiento pierden de alguna de alguna de alguna forma a esa familia que tanto amaban y ella perdió a esa familia laboral y se enfrenta a esa familia laboral pero lo que dice Carolina Sandoval es que ella volvería a ser lo mismo. Volvería a ser lo mismo y es que hay veces que tienes que sacrificar ¿No? En este caso ella sacrificó su trabajo y yo creo que en esta pandemia se ha visto hemos visto hasta dónde llegamos podemos ser capaces de llegar ¿No? Yo por ejemplo cuando vea a mi mamá en diciembre si es que se puede habrá pasado un año de que no la veo Ajá. Yo pensaba ir en en verano. Sí. A Obregón ¿No? Estoy a unas cuantas horas a trece catorce horas en carro y no he podido ir porque pues me da la desconfianza de 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 poderla contagiar. Exacto imagínate. Entonces ella Carolina pues tuvo que sacrificar el trabajo ¿No? Claro. Que la corrieran que el no ir el rebelarse de alguna manera para no contagiar a sus seres queridos. Lo cual hasta cierto punto yo creo que merece mucho respeto y me parece muy digno hacerlo ¿No? Porque además de que yo creo que hubo muy poca empatía por parte de la producción de de suelta la sopa ¿No? Entender por todo lo que ella estaba pasando ponerte un poco en sus zapatos pero eso no era no era nada raro en suelta la sopa. Yo sabía desde hace años que se comportaban la producción y los diferentes productores que tienen a lo largo de todo el país porque tenían que asignar ¿No? Ya sabes reportero en Los Ángeles pero reportero en Las Vegas pero reportero en Nueva York y a todos los reporteros los trataban mal. No era no es una cosa rara ¿Eh? Ellos realmente nunca han sido personas que les guste tratar bien a su gente. Entonces no me sorprende que a su propia conductora que era una de sus estrellas pues tuvieron este 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 conflicto. Este roce. Bueno pues bien por Carolina ¿No? Que ahí demostró que pues cuáles son sus prioridades. Claro claro claro. Mira dice Tito Benítez Ramos Carlos Rivera no regresó a TV Azteca solo Azteca transmitió el concierto de Tlaxcala donde participó Carlos. Ajá pero volvió a aparecer en la pantalla de Azteca. Bueno pero no por ya sabes. ¿Ahora sí? 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 Gracias.